twitter es una red social de micro blogging cuyos mensajes llamados tweets no pueden superar los 140 caracteres su origen estuvo en la compañía odio como un servicio de radio online para sus trabajadores pero este fue vencido por itunes que salió casi al mismo tiempo la versión definitiva se lanzó en 2006 y poco a poco se ha ido convirtiendo en la red social que conocemos hoy cuyo director es jack dursey que también fue junto con otros subcreador la versión en español apareció en 2009 registrarte en twitter es realmente sencillo primero tenemos que poner nuestro nombre después el correo electrónico donde nos van a enviar más información sobre twitter en nuestra cuenta y por último la contraseña que vamos a utilizar para entrar a continuación le daremos a registrarse en twitter nos llevará a otra página donde pondremos el número de usuario con lo que nos conocerán nuestros contactos si nos registraremos y nos iremos a twitter es importante pero no necesario añadir tu número de teléfono por si hay algún problema para que se pongan en contacto con nosotros o por si podemos entrar con un teléfono en vez de con el correo después nos pondrán en qué estamos interesados para que twitter sepa de qué va a ir nuestra cuenta y ponernos gente a la que seguir así según a lo que le hayamos dado anteriormente nos saldrá una serie de cuentas que pueden resultar no interesantes así tenemos ya creado nuestro propio perfil al que podemos añadir fotos para la que la gente no identifique con ellas ya por último podemos añadir los contactos que tengamos en nuestro correo electrónico que utilicen el mismo correo para twitter y así ya tenemos definitivamente hecho nuestro twitter sólo tendremos que aceptarlo en nuestra bandeja de entrada del correo ahora seguimos seis cuentas pero vamos a seguir buscando contactos y una de las formas sería a través de nuestro correo si nuestros contactos de correo utilizan la misma cuenta para twitter como para su correo personal y la segunda manera sería a través de la rueda y poniendo su nombre de usuario si no no lo sabemos con poner un fragmento de nombre podemos llegar a encontrarlo y no ocurriría nada ahora le daríamos así para que nosotros empezáramos a seguirlo a ellos ellos después nos tendrían que buscar si quieren seguirnos twitter es muy fácil tan solo tenemos que escribir lo que queramos poner teniendo en cuenta que no sobrepase los 140 caracteres y así posteriormente darle a tuitear así saldrá la cronología junto con lo que otras personas que seguimos han puesto algo que destaca twitter es la posibilidad de con un arroba nombrar a los usuarios de twitter para que así salgan que lo hemos nombrado en el twitter solo es un arroba y su nombre de usuario y así le saldrá que lo hemos nombrado pero lo que más destaca más que esto es la posibilidad de poner hashtag es decir una frase o una palabra a la que le precede una almohadilla y esto lo que hace es que une todos los tweets que hablen sobre esto por ejemplo almohadilla soy nuevo para que las personas que sean nuevas hablen sobre su entrada en twitter así lo tuitearemos y saldrá en la cronología para ver otros mensajes que tengan este hashtag le damos al hashtag y verán una lista ahora de gente que la ha utilizado como nosotros twitter también te da la posibilidad de enviar un mensaje directo es decir como mensaje privado a los usuarios que te sigan y a la vez que tú sigas y así puedes tener una conversación que nadie leerá solo vosotros importante también es la opción que nos da twitter de dar favoritos o retuit retuitar es la forma en que lo que diga alguien te aparezca en tu perfil y favoritos no aparecería en tu perfil pero si le saldría a ese usuario que le ha gustado lo que ha dicho así si te lo dan a ti te aparecerán tus notificaciones que te han dado retuit y que te han dado favoritos otra opción muy interesante que nos da twitter es la posibilidad de crear anuncios sobre nuestros tweets o sobre nuestra cuenta para ello le daríamos a acceder ahora y con ello nos darán una serie de opciones que elegiremos sobre nuestra campaña pues como puede ser aumentar nuestras interacciones en los tweets o aumentar nuestros seguidores a través de un precio que concertamos con ellos pues nos permiten lanzar tweets patrocinados que ellos mismos van a hacer que la gente vea mucho más así tweet es una gran red social actualmente que merece la pena utilizar tanto ya sea como perfil para ti individual o para tu trabajo como community manager solo es cuestión de saber aprovecharlo bien gracias a todos los que nos da a todos los que nos da a la gente Gracias.